Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y la siguiente es la información más importante generada hasta el momento. No habrá más divisiones, afirman perredistas. Manifestantes de Biofutura se oponen a la tauromaquia en el Estado. Descenda la programación de la Feria de San Francisco Hidalgo 2012. Esa mañana se presentó la agenda local de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, en donde sus integrantes aseguraron que no habrá más divisiones al interior del partido. No se verá más un PRD dividido, afirmó el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 5, Ricardo Baptista González, durante la presentación de la agenda que el partido seguirá en Hidalgo como parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional, IDN, en conferencia de prensa donde se contó con la presencia del delegado de la entidad de la IDN, Enrique Vargas Anaya. Regidores perredistas de distintas regiones de Hidalgo afirmaron que el partido habrá de renovarse para dar cumplimiento a la confianza de la población que votó por el partido. Hay más de 400 mil personas que votaron por el PRD, por Andrés Manuel López Obrador, en las pasadas elecciones y no los vamos a desgraudar. Resaltó que siguen al servicio del excandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, por lo que apoyan y atenderán a su llamado el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México, además de que buscarán integrantes a sus filas a los jóvenes integrantes de Yo Soy 132. Con información de Jorge Vargas, Parasíntesis Hidalgo, Flor Martínez. Integrantes de Biofutura solicitaron al gobierno de Hidalgo reconsiderar el decreto que señala la tauromaquia como patrimonio cultural de la entidad y en su lugar priorizar las culturas indígenas. Activistas de la organización Biofutura, junto con integrantes de otras organizaciones civiles, solicitaron al gobierno del Estado resaltar las tradiciones de los pueblos indígenas, promoviendo la difusión de la cultura autóctona antes de enaltecer espectáculos de la tauromaquia, arte de lidiar con toros. En rueda de prensa, los activistas encabezados por el presidente de Biofutura, Jonathan Job Morales García, y el líder de Derechos sin Fronteras, Víctor Irales, anunciaron que promoverán un proceso legal federal para revocar el decreto que anunció el pasado 28 de agosto el Ejecutivo Estatal, José Francisco Olvera Ruiz, que considera los rituales de sacrificio taurinos como patrimonio cultural intangible de Hidalgo. Entre las irregularidades destacaron puntos que se contraponen a organismos internacionales como la UNESCO. Resaltaron que hay acciones más importantes por realizar en Hidalgo, como reconocer las tradiciones indígenas o impulsar el deporte en Pachuca. Solicitaron la intervención del Ejecutivo Estatal para que acceda a impulsar la iniciativa ciudadana a favor de la mayoría de las personas, sumándose a intelectuales como Elena Poniatowska Amor y a gobernadores como el alcalde capitalino Eleazar García Sánchez, en la lucha por la defensa de los derechos de los animales. Con información de Juan Ángel Martínez, Parasíntesis Hidalgo, Flor Martínez. Ayer por la noche se presentó el programa de la Feria San Francisco Hidalgo 2012 y se realizó la coronación de su reina, Karina Ambriz Ángeles. Con la coronación de Karina Ambriz Ángeles, se presentó la edición para este año de la Feria de San Francisco Hidalgo, uno de los eventos de entretenimiento más importantes para el Estado, que contempla cuatro ejes, valores, tradiciones, medio ambiente y uso de tecnología. La reina fue elegida entre siete participantes, quienes se sometieron a un proceso de selección a puerta cerrada ante un jurado conformado por personalidades distinguidas del ámbito político, social y cultural de la entidad. En el evento donde estuvieron presentes la presidenta del sistema de Fidalgo, Guadalupe Romero, el secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Maguat, y el presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, se anunció que este año la feria contará con eventos de charrería, tauromaquia, cerca de 25 artistas de talla nacional y actividades culturales como teatro callejero, al igual que actividades del Festival de la Diversidad Cultural. Con información de Tania Monroy para Sintesis Hidalgo, Flor Martínez. Hasta aquí la información más importante del día. Le agradezco por habernos acompañado a través de Sintesis.mx.hidalgo y seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y denuncias ciudadanas. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Sintesis Hidalgo. Que tenga un buen fin de semana.